...esulte ganador este 20 de agosto. No puede seguir jugándose estos juegos tan poco agradables y menos elegantes que ha dado en jugar una serie de personas que no aman la democracia, que más bien pareciera ser que tienen miedo a la democracia y que la expresión del pueblo no sea tomada en consideración con la seriedad que tiene. Licenciado Morales, ¿a quién le conviene este grado de incertidumbre? Yo tomo las palabras del licenciado López. Si no podemos ver de aquí a una semana, es que de verdad no estamos en un proceso tan siquiera, en lo mínimo, democrático. Bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. A su audiencia. La verdad es que yo sí me encuentro preocupado. Creo que el panorama actual es muy delicado. Sin lugar a duda, la democracia fue afectada totalmente en este proceso. Y para ponerles un ejemplo, la avenida de Almagro a Guatemala y el informe que rinde, eso, aparte de que, digamos, de analizar ese punto, es un mensaje muy potente. Quiere decir que la democracia en Guatemala tiene problemas serios. Y nosotros somos testigos de ello. Y yo creo que los próximos días que vienen se va a lograr ver un poquito más la tensión que existe en el país. Porque hay mucha tensión en los ciudadanos propios. La gente que antes no participaba o no se metía en las pláticas, hoy está esperando que llegue el 20 para resolver este problema. Así dicen ellos. Están cansados, digamos, de todo lo que ha rodeado este panorama. Las cuestiones judiciales, las cuestiones de carácter político, las amenazas que está sufriendo el Tribunal Supremo Electoral, ese conjunto de conferencias de las instituciones como el Ministerio Público, del Tribunal Supremo Electoral, que no tienen nada que ver propiamente con el proceso, sino tienen que ver con el problema que hay. Bueno, ¿y a quién le conviene o a quién le perjudica esto? Mire, la gente que está metida en algún bloque de corrupción, que quiere mantener sus situaciones actuales, es decir, seguir robando, robando, haciendo lo que quieran, pues está obviamente apoyando a algún candidato o alguna preferencia que ellos tienen que les permita continuar con eso. Otros grupos, que es la ciudadanía, creo yo que está empezando, despertó de los procesos que habíamos tenido con anterioridad y dice, ahora voy a hacer que mi voto valga, que se respete. Y entonces aquí estamos enfrentando ya un problema muy serio. Hay una confrontación que solo está esperando que se pongan al frente cada uno. Y yo creo que el gobierno de Guatemala en general, institucionalmente hablando, ha fallado. Falló completamente y creo que son los responsables de este problema. Porque cuando hay una contienda electoral, siempre hay partidos, hay oponentes, pero el árbitro, que es el Tribunal Supremo Electoral, y las autoridades que están alrededor de ellos tienen que promover la paz, la tranquilidad. Lo que decía el canciller ayer en el informe de la OEA, que el gobierno garantiza, pero es que no es cierto, no ha pasado eso. Han habido muchos problemas. Entonces yo creo que a quien perjudica esta situación es a los empresarios, a la economía del país, a la visión que tiene el mundo sobre Guatemala. ¿A quién creo que beneficia, y lo platicaba antes en la sala, creo que después de todo esto hay un tema muy importante. Creo que la sociedad no va a volver a ser la misma nunca jamás hacia atrás. La sociedad aprendió, las comunicaciones, las noticias se evolucionaron completamente, y esto cambia el panorama. A partir de ahora ningún ciudadano que está en cualquier lugar no sabe lo que está pasando. Hay políticos que llegan, que les ofrecen láminas, lo que usted quiera todavía, y se las aceptan. Porque ya aprendieron de este mecanismo sucio que existe en el país, pero saben y tienen conciencia. Y concluyo comentándoles que ayer visité a una señora, yo por casualidad de mi trabajo, y la señora estaba nerviosa, inquieta, y se movía, y me decía, mírele, me dijo al final de cuentas, ¿y usted quién cree que va a ganar? Era un tema diferente a lo que hablábamos. A no ser, le digo, es que yo estoy ansioso, mire, yo quiero que el día 20 llegue, yo quiero salir a la calle, yo ya no aguanto esto. Pero una persona es enferma, y yo creo que mucha de la población está así. Todos nos hemos podido estar tranquilos, miramos el tuit o lo que tengamos que ver, en cualquier momento ver qué pasó, cuál es el segundo acto, en fin. Yo creo que esta calma que estamos viviendo en estos días es peligrosa. Y yo esperaría en Dios, la verdad que sí, que todo vaya bien el día de la elección, y que se respete la voluntad del pueblo. Pero también advierto, y quiero advertir, de que por lo menos el gobierno debe tener mucho cuidado con lo que va a hacer. Porque el descalabro político que puede haber en el país es de gran envergadura. Licenciado López, hablemos un poco de esta tensa calma a la que hace referencia el licenciado Morales, y le pregunto que si de alguna manera no baja un poco la tensión el pronunciamiento del doctor Almagro, en donde reitera de nuevo que el presidente Alejandro Giammattei se compromete a entregar el poder el 20 de agosto a la persona que certifique el Tribunal Supremo Electoral como ganador. Perdón, el 14 de enero, disculpen ese pequeño lapsus. El que resulte ganador el 20 de agosto, que él entregará el poder el 14 de enero. Por supuesto que se hace redundante que el presidente esté reafirmando algo que está obligado a hacer, pero de alguna manera que venga de otra voz, que venga del secretario general de la OEA, ¿no ayuda a bajar un poco la tensión según su percepción? Explicación no pedida, responsabilidad aceptada. No debería existir la posibilidad que el mandatario de la República esté reiterando que va a entregar el poder. Ese tiene un término fatal, el cual es imposible legalmente de ser extendido. Quien debe entregar las credenciales debe ser el Tribunal Supremo Electoral, y él solo asistir al acto de cambio de turno. Es algo protocolario incluso. Es solamente hasta ese punto. La preocupación por la comunidad internacional o de la comunidad internacional es una luz y es un grito en esa oscuridad en la que estamos sumidos, y es una preocupación tan grande porque no estamos aislados en el concierto de las naciones. Guatemala debe asumir el compromiso de mantener la democracia, la institucionalidad y, por supuesto, el respeto íntegro a la legalidad. Esta calma chicha que aparentemente se da no lo es tanto porque vemos en las calles una serie de vallas y anuncios publicitarios que son preocupantes porque van dirigidos con... Supuestamente era un mensaje subliminal, pero no lo es. Son mensajes claros y contundentes de grupos que no quieren aceptar perder posiblemente sus privilegios u otros beneficios. Lamentablemente se trata. No veo yo en esta elección que sea una elección entre dos partidos políticos. Yo creo que es una elección entre un partido que está a punto de dejar de serlo y un grupo de personas aglutinadas atrás de otro partido político. Entonces, y ese grupo de personas no pertenece a ese partido, por lo visto, sino son personas que se han ido uniendo esfuerzos para lograr sus objetivos de interés. Lamentablemente, Guatemala está padeciendo esta crisis. Lo único que tenemos que tener claro es que cada crisis es una oportunidad para salir con mejores posiciones. Guatemala, tal y como lo dijo aquí el licenciado Morales, no va a volver a ser la misma. Ya la gente tiene claridad en mayores cantidades. Ya no son los tiempos del año 74 cuando agarraron las cajas y las volvieron a contar atrás del Congreso y resultados cambiaron totalmente de Ríos Montt a Chele Eugenio. Eso ya no va a suceder. Ahora las cosas son totalmente diferentes. Entonces, lamentablemente, tenemos todavía que encarar ese tipo de guerras al estilo africano para poder solventar nuestra situación. Yo espero y reitero que el voto ciudadano sea respetado y que esta calma se extienda después del 21, que ya dejemos este zafarrancho que se está convirtiendo esta elección. Vamos a la pausa, pero le rogamos tanto a ustedes que se mantengan con nosotros. Aquí seguiremos conversando tanto con el licenciado Laureano López como con el licenciado Morales. Por supuesto, regresaremos dándole la palabra al licenciado Morales.